Hola a todos, soy Jenny y el día de hoy les voy a preparar un riquísimo pollo al horno con puré, vamos a necesitar los siguientes ingredientes pollo, gaseosa negra, vinagre, sillao, sazonador, pimienta, ajos, ají colorado, orégano, mostaza, papa maría, leche, mantequilla y sal al gusto, vamos a comenzar con la preparación, vamos a, acá en un bol vamos a agregarle el ají colorado, vamos a agregarle unas 4 cucharaditas de ají colorado, de ahí le vamos a incorporar el ajos, pimienta al gusto, sazonador también al gusto, vinagre, un poquito de más de vinagre, no mucho, el sillao, una cucharada, el orégano, molido, la mostaza, un poco de sal, sal al gusto, y la bebida negra, y todo lo vamos a mover a ver así, todo bien molido, vamos a juntar todo, ya, entonces vamos a, a echar todo el pollo acá, vamos a echar un poquito de sal también a cada uno y lo vamos a ir echando acá, todo el pollo acá, todo la sales al gusto, ya no vaya a salir muy salado, ya, y todo lo vamos a, si ustedes gustan para que les salga mucho más rico este pollo, tienen que dejarlo de un día a otro, pero yo como estoy preparando en el momento, lo voy a dejar acá macerando una hora, para de ahí ponerlo al horno, y así queda, siempre probando la sal, el pollo ya reposó ya una hora, entonces lo vamos a colocar al horno, solamente le vamos a agregar acá en la fuentecita, un poquito más de aceite, nada más, ya está, y ahí vamos a seguir poniendo todas las presas, lo vamos a poner a 180 grados por el periodo de unos 50 minutos, y ahí lo vamos a ir viendo, y de ahí le vamos a ir agregando el juguito, poco a poco, entonces lo vamos a llevar al horno, mientras el pollo está avanzando, vamos a ir haciendo el puré, vamos a prender la cocina, vamos a agregar las papas, son papitas amarillas, las incorporamos todas, y le vamos a agregar ahí agua, un poco de agüita, no mucho tampoco, y siempre hay que estar viendo para que no se vaya a pegar por abajo, entonces esperamos un momento, la papa ya está ya, ves, solamente hay que moverlo bien para que no se vaya a pegar, y que no quede ningún grumito nada más, machucando así, le vamos a agregar acá, primeramente la mantequilla, ahí está un poquito de mantequilla, y ya de ahí le vamos a agregar la leche, un poco de leche, siempre mirando, de que no se les vaya a aguar, y le echamos la salsa al gusto, y ya está ya, unos minutos más, y ya está ya el purécito. El pollo ya está ya, ya voy a servir, lo vamos a acompañar con arrocito, miren cómo ha quedado que está purécito también, veis, ya ha quedado jugosito, veis. El plato ya está terminado ya, espero de que sea de su agrado, no olviden de comentar, de suscribirse y darle me gusta, en la cajita de descripción ahí están todos los ingredientes, nos vemos en un nuevo vídeo en la cocina de Jevi, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!